Segunda entrega de nuestra serie sobre el cuidado y uso del menaje de cocina. En el vídeo anterior vimos cómo limpiar y cuidar nuestras sartenes antiadherentes, para poder conservarlas durante varios años. Descubrimos no solo cómo limpiarlas, sino cómo usarlas correctamente y cómo almacenarlas sin miedo a que se rayen. Si no has visto ese primer vídeo te aconsejo que en cuanto termines de ver este te vayas directo a verlo. Todos los consejos que encontrarás son muy necesarios para sacarle el máximo partido a sartenes, planchas, ollas y cacerolas antiadherentes. En esta segunda parte veremos qué tipo de sartenes hay en el mercado y qué usos podemos darle a cada una de ellas. De esta forma podréis personalizar vuestro propio kit de sartenes, dependiendo de vuestros gustos o necesidades. Lo primero que debemos valorar en una sartén antes de comprarla es si cumple una serie de requisitos. Por ejemplo, que sea libre de BPA, que tenga un buen antiadherente y un buen fondo difusor de acero, además de que sirva para todos los tipos de fuego que necesitamos. También recomendable que el mango no queme al cocinar. Vamos con los diferentes tipos de sartenes antiadherentes y sus posibles usos. Aquí tenemos una sartén grande. Suelen ser de 26 o 28 cm de diámetro. Ideal para hacer tortillas grandes, sofritos y verduras. También es recomendable disponer de una sartén mediana. Estas son de 22 y 24 cm y son multiuso. Este modelo tiene el mango desmontable, lo que hace que pueda ir directa al horno. Perfecta, por tanto, para unos huevos al plato, unos macarrones gratinados o un ratatouille. Todos platos que empiezan en el fuego y acaban en el horno. Imprescindible tener una sartén pequeña, que es ideal para hacer huevos fritos o a la plancha. También para hacer tortillas individuales o calentar restos de comidas. Es una sartén muy útil. Finalmente, y aunque no sea imprescindible, me encanta esta sartén honda, porque le doy uso de cacerola pero tiene la manejabilidad de una sartén. Es perfecta para elaboraciones con caldo. Esta serie ha sido posible gracias a la colaboración de Bra, marca líder en homenaje de cocina. Visita su página web cocinaconbra.com, donde encontrarás muchas recetas y todo su catálogo a la venta. Tienes un 5% de descuento usando el código MJ5. Te dejo enlace directo y más información en la descripción. En la próxima entrega veremos los diferentes tipos de ollas y cacerolas antiadherentes, incluyendo planchas y paellas. Son, al igual que las sartenes, utensilios muy útiles y prácticos, absolutamente imprescindibles para los amantes de la cocina. ¡No faltéis!